Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable desde el Centro Aeroespacial de Houston. Estuve visitando el Centro Este en que pasan películas, documentales, hay prototipos, maquetas de diferentes naves. Muestran toda la historia aeroespacial norteamericana y parte de la historia aeroespacial internacional porque gran parte de lo que es la actualidad es el centro internacional, la base internacional que hay en el espacio en que se hacen prácticamente y fundamentalmente experimentos científicos y lo mismo pasa con las bases que hay en la Antártida. Y es notable como quizá pasan muchísimos años hasta que esos resultados, los resultados de esos experimentos logren una aplicación práctica. Pero así es que estos países, todos los que participan, en muchos países europeos, hay países asiáticos, está Japón, China, también está Rusia, que bueno, tiene una parte en Europa, una parte en Asia y Canadá, Estados Unidos. Estos países se benefician a largo plazo con tecnologías que se adquieren basadas en el conocimiento adquirido en estos experimentos que quizá al principio resulten casi ridículos o inútiles. Pero bueno, así es como la humanidad, la tecnología avanza. Tantas tecnologías como el láser o la nanotecnología que uno quizá al principio no sabía ni para qué servía realmente terminan siendo una ventaja diferencial de las empresas y de las naciones. Y yo creo que una microempresa o una pequeña empresa también puede tener esa misma actitud de decir, investigo, desarrollo, tanto nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos mercados con vistas a dentro de 5 años, 10 años, mediano, largo plazo, adquirir una ventaja competitiva que haga que la rentabilidad sea mayor, que sea menos vulnerable la empresa desde todo punto de vista y de esa manera lograr la sustentabilidad económica, financiera y a lo largo del tiempo de la empresa que nosotros tenemos. Bueno, es el consejo desde acá, desde Houston, Texas. Soy Santiago Botas. Para más información sobre gestión empresarial ingresá a www.gestionempresarialrentable.com y ahí vas a ver muchos artículos, videos con distinta información que seguramente va a ser de mucha utilidad para hacer crecer tu empresa, para lograr más rentabilidad y para que vos puedas tener el nivel de vida que te mereces. Chau. Yo me gusta hacer videos de todo el mundo, ¿sabes? Y es divertido, es... Es como una manera de... ... 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 Umm... ...really... ...it's not...